Y siempre corazón conchucado, prestigiando nuestra tierra Gracias por ver el video Cinco flores necesito para coronar tu frente ingrata, mil cabambinas ¡Salud señor Santiago Ponte! ¡Salud señor Santiago Ponte! ¡Claro que sí! ¡Báile nomás señor Juan Chávez Torres! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! Y vamos a seguir con la fiesta Vamos a ver Macedonio Cecilio Ponte ¡Rompe señorín! Vamos Pachico Tú me mueres Por Vilca Banda Vamos Pachico Vamos Pachico Vamos Pachico Y ahora también te toca Emiliano Espinosa ¡Rompe, rompe, rompe ese violín! ¡Sí! ¡Eso! ¡Rompe, rompe, rompe ese violín! ¡Rompe, 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 rompe ese violín! ¡Rompe ese violín! ¡Rompe, rompe ese violín! ¡Vamos, Eugenio Villanueva Pico! ¡Demuestra tu calidad, hermano! ¡No eres bueno! Si, uis, uis, uis Gracias por ver el video Gracias por ver el video